Hey, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sekiro, que tal, aún no he abierto el juego, porque, bueno, no puedo grabar sin abrir el juego, lo cual no mola, la verdad, no, no está bien, no está divertido, bueno, esto está todo bien, está todo bien, hoy, hoy vamos a matar a Genichiro, madre mía, ¿por qué? porque, ¿recordáis aquella época mejor cuando merendaban los vídeos? Hoy ha llegado ese, ha vuelto, no sé, es la costumbre, tengo unos macarrones a la carbonara aquí, están muy buenos, están magníficamente buenos, entonces, me voy a pegar con Genichiro, y si le gano, me como los macarrones, porque a cada vez que muera me voy a comer un macarron Si no me, si no me, si me termino todos los macarrones, pues no sé, haré algo, pero ponen en los comentarios que hago si me termino todos los macarrones, bueno, no voy a tenerle miedo así Qué triste, ¿no? Debo tener unos 7 o 8 Pues vamos a darle Un talito de agua, antes de nada Agua, dice Bien El pelo detrás de los cascos Porque así tengo el 100% de visibilidad, en vez de, pues la que tengo normalmente, que debe ser un 90% Ahí vamos Está tardando en saltar De hecho, está tardando en hacer todo, no sé qué pasa Uf, el delay como en Dark Souls Da igual, si me puede pasar Dark Souls así, me puedo pasar esto Genichiro, Genichiro, amigo, estás muertísimo Tarda más en moverse o me lo parece a mí Me pareció ver que esto tarda más en moverse No sé, me pareció ver No me ha ido mucho en caso, pero... Terrible, casi muero ahorita ¡Oh no! Estoy a punto de morirme ¡Cachis! Macarrón que me tomo Cuando se me caben los macarrones tengo cerezas Mola, ¿quién merienda macarrones? Noto que está tardando más en hacer las cosas, tío Vale, ya va bien Creo No, tío, es como que le doy y lo hace en vez de... En vez de que lo haga justo cuando le doy y tal Igual siempre fue así, pero no sé, lo noto lento hoy Segundo intento Toma ya Toma, Genichiro Ahí Genichiro, eso me dolió, amigo Eso me dolió en lo más profundo de mi corazón Mi corazoncito Toma, toma Genichiro Madre mía, Genichiro Qué paliza te estoy metiendo, amigo ¿Qué pasó, amiguito? Igual debería meterme por ahí, por atrás Espera, cuando hace esto Nosotros hacemos esto Ya todo, coño Mala idea, mala idea Ahora Uno y siete Vale, me encanta Ah, amigo, eso me dolió, ¿sabes? Que me muero Que no, amigo Genichiro Hostia, casi muero un poco y tal Buenísima esa, increíble Impresionante El puto amo me llamaban Madre mía Eso ha sido buenísimo No ha jugado tan bien desde Hace veintisiete siglos Debería correr a curarme Olo Pff, el macho Bueno, buenas noticias Ya sé cómo bloquearle los Los rayitos al Genichiro, ¿vale? Eso es un puntazo Saber cómo bloquearle los rayitos al Genichiro Porque hasta ahora no lo sabía Y claro, normal que perdiera, ¿no? Si no tenía ni puta idea Cómo bloquear los rayitos al Genichiro Pues Pues mira, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, sí, impresionante Top 10 batallas del anime Fasol contra Genichiro Top 10 batallas más largas y repetidas Pillas, porque estamos haciendo todo el rato lo mismo Wow, he bloqueado eso de forma Magnífica y épica Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Oye, venga, sigue Sigue a lo tuyo, Genichiro Tú sí que sabes, hombre Madre mía, no he mejorado ni nada La hostia La hostia que te vas a comer, Genichiro Eh, hijo de perro Oh, qué cerdo, qué cerdo, qué cerdo Qué cerdaco, tío Vamos a hacerle este ataque Ahí estamos, madre mía Que Gracias por acercarte, Genichiro Realmente te aprecio, amigo Podría haber ido y pegar un espadazo Pero No lo hago porque soy un macho Y un caballero absoluto Como el Jonathan Hoster Voy a comer un macarrón Aunque no haya muerto Porque tengo hambre Ahí estamos Home Macarrones Tranquilos, chicos Un día estos volverán los pistachos ¿Qué sigue, Genichiro? Que no me cuentes tu puta vida, crack Eh, vamos a darle Se viene la paliza a Genichirica Lo conseguí, amigos, ¿veis? Ya sé devolver rayos al Genichiro Y esta es la mierda fácil El negraco me enseñó a devolver rayos al Genichiro Vale, muerto y tal, pero Lo importante es que sé devolverle rayos al Genichiro Una mierda, Genichiro Para una vez que te Es súper fácil, tío Puto negraco Es súper fácil, tío, hacer esa mierda Eh, pero igual muero y tal, un poco Así que mejor me escapo Curo y le doy Toma 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 Tío, hostia Espérate De verdad es que iba de eso Es así súper triste, tío Me voy y me curo Y curo Lord curo Y a tomar por culo A la primera No, es la segunda Te jodan, Genichiro Pedace mierda Toma ya Tenga Tu puta casa, Genichiro Si así Le asina mis huevos con tortilla Macarrones Jolipollas Cantos muertos Vamos, Genichiro Madre mía Nueve Putos años Para notar a Genichiro Esto merece un brindis Una pena que solo tenga agua Y no haya nadie Hondo esto F por Genichiro En los comentarios Se ve muy gracioso Que no estuviera grabando eso ¿Qué es esto? Ninjutsu de humo sangriendo ¿Qué es esa mierda? Pueden pararse Tras un golpe mortal Por la espalda Equiparse en el menú Vale Ah, imbécil Genichiro Oh, cinemáticos Como en el Xenoblade El macho Ah Se han llevado A Lord Kuro Hombre, Emma ¿Qué tal? ¿Qué es esto por aquí? ¿Qué haces? Que si es buena Imbécil Que están Está muerto un poco Amigo Verás que revive A la puta madre No me jod... No No puede ser Estarás de coña Estarás... Estarás de coña ¿No? Debes estar de coña Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Que no eres difícil Ni chido, tío Que te calmes, crack Como la mía ¿Qué haces, tío? Te mueras, por favor Se va Con dos cojones Se va Se va Muy bien Voy a tener que volver A enfrentarme al Genichiro Que es fácil de huevos Es fácil de huevos Ya está, es fácil de huevos Ya está, no, no hay ningún problema En volver a enfrentarse al Genichiro Puto Genichiro ¿Qué hago, mi vida? Vamos a mejorar Por de ataque Estoy mamadísimo Madre mía Estoy mamadísimo Amigos Adquirir habilidades Supongo No, no tengo nada ¿Tengo nuevas? No tengo nuevas O si tengo nuevas No, espera Adquirir habilidades No, no tengo nuevas Atributos físicos No tengo cuentas de oración Madre mía Hemos ganado al putazo de Genichiro Bien ¿Qué es esto? Y bueno Ninjutsu Mola Ninjutsu Vamos sangriento Sea lo que sea Me da igual Ya lo sabré en otro momento Ahora solo quiero ver Que he grabado esto Porque si no Me voy a cortar el cuello Y las venas Y el ojete No voy a cortar esto Por aquí Luego seguimos y tal Pero Joder Joder Bien, bien Lo estaba grabando Chicos Me encanta Vamos a volver a abrir el juego Es completamente brillante Bueno, tenía que comprobarlo Lo siento mucho Hemos matado al putazo de Genichiro Y ahora a comerse cerezas Cerezas, tío No debería comer esto encima de nada Porque mancha un huevo Porque Sekiro es el mejor juego Para comer mientras juegas Obvio Por de los macarrones, chicos Es que soy imbécil, tío La tercera fue a Genichiro La más fácil Me dijo el negraco Y me dijo No, la tercera es la más fácil Solo tienes que devolverse Pero yo no sabía Cómo se devolvía No sabía Que no sabía ¿Y sabéis cómo se devolvía? Pues Lo parabas en tonelar Y le dabas así, tío Solo tenías que hacer esto Ya está Cualquiera Cualquiera lo hace Con un dedo Cinco segundos Y listo Acá sí, señora Grande, Emma Ah, no puedo matar a Emma Terrible Grande y sin así, ¿no? Gruñido sorprendido Qué máquina, Isshin Creo que Isshin es bueno Qué fiera, ¿no? Pues ya la conoces Sekiro Imbécil Qué bueno Lord Kuro Jaja, Kuro Kuro se parece a Kulo Hey, Lord Kuro Tío, ¿qué es esto? Dark Souls 3 ¿Esto es puto Dark Souls 3? Oye, yo sé dónde da esto Esto da al sitio del principio Es como mola Ah, es cierto No puedo correr aquí dentro Buenas, Kuro ¿Qué tal? ¿Puedo cargarme las? Sí, puedo cargarme las cosas No, era una pregunta que tenía No, dineros Voy a explorar todo Explorar todo Antes de hablar con Kuro y tal Muy majo, Kuro Qué bueno He recuperado a mi niño Loli Y le estoy rompiendo los jarrones De donde sea que estamos Abrir Madre mía He abierto una ventana Pfff, el pillo Me llamaban Me vuelvo adentro A hablar con Kuro Hace frío Otro ídolo Uh, Dark Souls 3 Pero con Samurais Porque en Dark Souls 3 Había hogueras Cada cinco pasos Y tal Pues esto me recordó A Dark Souls 3 Madre mía Estoy mamadísimo Ey ¿Qué pasa, crack? Genio Número uno Esto es súper gay Vení a probar, mi señor No, espera, no lo leo Se está hablando ¿Qué coño de yo? Sí Haced caso, chicos Se están hablando Qué bueno Qué bueno Te oscuro ¿De qué coño hablas? Que no pueden vivir como tales El matemático Claro que sí Kuro, hombre Puta madre Tengo que preguntarle a Negraco Negraco El Negraco El Negraco ¿Dónde está el Negraco? Ahí El Negraco Una foto de esto ¿Qué hago, Negraco? ¿Qué hago, Negraco? Contrame, Negraco, porfa No te tardes 27 minutos en... Madre mía Eso que Negraco me dijo Que me faltaba Para Puta Negraco Este de estos Qué pillo No importa Ah, mola Ok Qué máquina Qué máquina El Negraco Se elige la de abajo Entonces Entonces ¿Cuál elijo? Mira un audio Esperad 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 Que lo escucho Bien 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 Ciencias Vale Negraco Negraco Dice que si elijo la de abajo Hay una charla chunga Y luego acabo eligiendo la de arriba Así que es lo que voy a hacer ¿No? Elegir la de abajo No puedo No puede, chicos Mi padre ¿Quién coño es el padre? Sekiro Seguro que es super menly ¿Qué hace? ¿Por qué te agachas? No crees que está chiquito, tío Si está chiquito no te agachas Dos, tres veces Dice Sí, es esa opción Tantas que ya no se puede contar Dos o tres Vos tenías razón, Negraco Bueno, oscuro ¿Qué te cuentas? Un libro Un libro de Kuro Sobre el arte del abandono Del acero del dragón Parece viejo La encuadernación está rota Y faltan varias páginas Aquí se escribe Cómo realizar el rito De abandono de la inmortalidad Ey, ¿para qué querría yo Abandonar la inmortalidad? ¿Qué cojones? Encuentra el santuario Más allá del palacio del manantial Y consume las lágrimas Del dragón sagrado El reino Esto es parecido a cierto manga Que iba también sobre un tío mortal Que pasaba así también en un En un periodo así japonés El tío me recuerda mucho a Gats El de... Bueno, este también La verdad El tío de aquel manga Me recordaba mucho a Gats También tenía un ojo cerrado Y una actitud parecida Yo, yo tengo de esas Ah, mola Ni idea de que habla oscuro Pero vale Lord Takeru Lord Takeru Mola Muerto ¿Ves? Lo sabía Me ha mando un vídeo Pero intensito Lo intensito En realidad En realidad Ha sido una mierda No he hecho nada He matado a Genichiro Y se acabó Fin del capítulo Hasta luego Hemos matado a Genichiro Esto podría ser un directo Naruto O algo así Opciones Vamos a avanzar mucho Vamos a avanzar mucho En estos cuatro días Venga Nos vemos mañana El sábado Con otro capítulo Que voy a grabar ahora Venga Hasta luego Hemos matado a Genichiro � licence Espantó Continuado